Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Mi nombre es Ana Clara Pazalacua y estoy aquí con Patricia Latik. Hola, buenas noches, buenos días, depende de dónde estén. Y hoy estamos hablando sobre cosas, pasos que podemos tomar para contribuir al mantenimiento de la vida de nuestro planeta. Súper, súper importante, porque sabemos, los científicos nos han dicho, bueno, va a hablar Patricia sobre esto porque es bióloga, ¿verdad? Es verdad, soy bióloga. Que tenemos ocho años para tomar pasos drásticos para rescatar a nuestro planeta. Entonces, le doy la palabra a Patricia. Oh, hoy, algo que quería mencionar. Vamos a hablar de pasos, pero quiero que tengan muy, muy cerca de su corazón que no estamos hablando sobre culpa. Esto es algo que no solo está en las manos de los consumidores y vamos a hablar sobre eso, pero entremos adentro de esta conversación con humilidad y con amor y con ganas de tener esta naturaleza por muchos, muchos, muchos años. Entonces, Patricia, le doy la palabra a vos. Pues, muchas gracias, Ana Clara. Pues, sí, como Ana Clara dijo hace un ratito, yo soy bióloga y básicamente lo soy porque amo profundamente la naturaleza, amo la biología marina, los bichitos y entonces en mi página de Facebook, pues, todo el tiempo estoy poniendo cosas, publicaciones sobre cómo contribuir a mejorar un poquito este planeta y por eso Lilian, que ha visto todas mis publicaciones, me invitó a este directo, ¿no? Y me hizo mucha ilusión. Muchas gracias, Lilian. Pero lo curioso de todo es que una cosa que aprendí en la carrera es que lo que vamos a hablar acá hoy no se necesita ser ni científico ni nada de eso, sino tener conciencia. Y cada uno de nosotros puede contribuir con un granito de arena a que este planeta mejore. Entonces, por ejemplo, no sé si alguno recuerda estas aves que ponen a veces en las redes sociales de una gaviota enredada entre plásticos o una tortuga enredada entre todas las redes de los pescadores. O un montón de basura de plásticos que hay en el Pacífico. Ya se habla de que hay una gran isla de plástico. Y bueno, a mí personalmente todo eso me entristece mucho, me impacta, porque desde verdad lo que se dice es que queda poco tiempo para que nos pongamos las pilas. Pero lo motivante es que hay cosas que se están haciendo. Y entonces, eso motiva mucho. Entonces, muchas de las publicaciones que yo pongo en el Facebook son, miren este señor que fue y vio una playa súper sucia, que era la playa de su infancia, y recogió todo y unió todo al pueblo y ¡guau! Entre todos. Un chico súper joven con grandes ideas y creó un sistema súper bueno para empezar a trancar la cantidad de basura que entra desde los ríos, porque el problema no es solamente la playa, es todo lo que llega desde los ríos. Es decir, la gente que vive en la parte terrestre también está afectando todo este tema de las basuras en el océano. Y se ven grandes acciones y eso es maravilloso. Y eso motiva muchísimo. Y entonces uno dice, vale, pero no me voy a quedar con que estas personas han hecho unas grandes acciones y ¡guau! ¡Qué bien! Esto está mejorando. No. Creo que también todos podemos dar nuestro granito de arena. Y entonces, por lo menos en mi época, hablábamos de las tres R's. De reduce, reutiliza y recicla. Y ahora, resulta que ya tenemos siete R's. Y esas siete R's son súper importantes. ¿Por qué? Porque son las que nos permiten a cada uno de nosotros dar nuestro grano de arena y no contentarnos simplemente con reciclar. ¿Por qué? Me parece muy bien reciclar. Pero, por ejemplo, cuando viajo a Colombia, no tienen un buen sistema de reciclaje. Entonces, ¿yo qué saco diciéndole a mi madre? De que venga, que separemos plásticos de esto y lo otro y luego va todo al mismo camión de la basura. Aquí en España sí que es verdad que lo tenemos un poco mejor. Pero no es mejor más bien hacer acciones para utilizar menos plásticos, generar menos basura, ser conscientes de la cantidad de cositas que podemos hacer nosotros para que esto mejore. Y entonces, de esto es de lo que va nuestra charla. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día? Pues para contribuir poquito a poquito. Porque si todos los ciudadanos del común empezamos a generar una conciencia, empezamos a rechazar un plástico, una botella y todas estas cuestiones, pues entonces todo va a empezar a cambiar. Entonces, las 7 R's, pues rechaza lo que no necesitas. Es decir, si vas a un supermercado y te ofrecen 5 bolsas en vez de una, pues recházalas. Yo lo he hecho. Y a veces he montado unas muy grandes en los supermercados porque por un tomate, un pimiento y una berenjena querían que usara una bolsa para cada uno. Y yo dije, pero ¿de verdad me vas a hacer poner una bolsa para cada uno? ¿Te parece eso normal? Y me decían, es que son las normas del supermercado. Y si todos nos contentamos con que son las normas del supermercado, pues nos vamos a quedar así. No, yo, oye, pues mira, llámame al administrador. Es que a mí me parece más importante el medio ambiente que las normas de tu supermercado. A lo mejor podemos cambiar un poquito, ¿no? Y cambiamos esas normas de tu supermercado que contaminan un poquito. Y, bueno, y cositas así de ese estilo, ¿no? Si a lo mejor una persona se queja, pues es la pesada que se queja. Si todos nos quejamos, ah, pues es que la gente está empezando a generar conciencia. O simplemente ir a sitios en donde nos permitan esto. Va a tiendas de barrio, donde hay un trato más amigable y no nos toca pues estar ahí peleando con el administrador o con el pobre señor que atiende en la tienda que no tiene la culpa de nada. Reducir, pues es que reducir. ¿Cuántas cosas no usamos que contaminan y que realmente las necesitamos? No es por sentirnos mal ni nada, es un poco lo que decían aclarar al comienzo. Pero un poco de, vivimos en un mundo en el que estamos consumiendo muchísimo más de lo que necesitamos. Salió el nuevo móvil de la generación superguay y ya queremos un nuevo móvil. ¿Realmente hace falta? ¿O podemos aguantar el móvil un poquito más? El ordenador, a lo mejor si lo formateo y esto y lo otro y me aguanto un poco más, pues a lo mejor va a haber un momento en que sí, que se estropea y toca cambiarlo. Y hay cosas que se salen de nuestras manos. Antes las cosas eléctricas las hacían para que duraran, ahora las usan para que no duren. Eso se sale de nuestras manos, pero dentro de lo posible podemos hacer que duren lo que más podamos. Reparar. Bueno, ahora estamos en el, se dañó y lo tiro, se dañó y lo tiro, se dañó y lo tiro. Bueno, entonces, pues a lo mejor si se me estropea el ordenador y busco a alguien que me ayude para repararlo, o la nevera, el frigorífico, el lavavajillas, ¿no? Pues todo este tipo de cosas que luego son complicadas de reciclar y tienen unos tratamientos importantes. O cositas sencillas de nuestra casa, vamos, cosas que utilizamos en el día a día. Bueno, reutilizar, eso es tan importante. ¿Cuántas cosas podríamos reutilizar en casa, reutilizar los cristales, reutilizar incluso envases plásticos con los que nos dan a veces en las tiendas, reutilizar ropa, intercambiar con amigos. Oye, yo no uso esto y tú ya no usas esto, intercambiemos, utilizamos lo que otros amigos han utilizado, que a lo mejor ellos ya no lo usan y nosotros sí. Intercambio con amigos de juguetes. Yo, por ejemplo, heredo un montón de juguetes para mi hijo y esos juguetes luego lo heredan otros niños. Hay que darle provecho al máximo a las cosas porque no se puede estar tirando y tirando y tirando y tirando. He conocido gente que en cada temporada de las estaciones cambia totalmente su ropa. Y yo realmente es algo que nunca he hecho y cuando me lo han dicho me he sorprendido mucho, realmente. Y una pareja que conocí hace poco me contaba que estaban tan mal de dinero y que se sentían como súper extrañados de que les tocara utilizar la misma ropa del verano pasado. Y digo, pero ¿qué tiene de malo? Si su ropa te ha sutil puesto tres meses, es que no es más. Reciclar. Es muy importante reciclar de acuerdo al país en el que estemos, ¿no? Los plásticos, el papel, los cristales, el orgánico. El ideal sería que si tenemos como poner el orgánico de lo que se tira y no se pone ningún otro contenedor, lo pudiéramos hacer. Yo no tengo esa oportunidad porque vivo en un piso pequeño, pero los que tienen chalet sería fenomenal que lo pudieran hacer. Pero también es importante que no nos quedemos con que, ah, como ya reciclo, ya lo he hecho todo. Porque todo lo que hemos hecho antes, rechazar, reducir, reparar, reutilizar, nos está ayudando a que ya como última opción reciclamos. Si puedo evitar comprar muchas botellas de plástico y más bien utilizar una de cristal, como la mayoría de nosotros, Young Living, utilizamos nuestra botella de cristal para poder usar nuestro limón, pues es estupendo. Pero ya no solamente por, en mi casa, por ejemplo, nunca en mi vida compramos una Coca-Cola o refrescos de estos con plástico. Yo soy de la generación en que a mí todavía me tocó que cuando comprabas la Coca-Cola o lo que fuera, devolvías la botella. Ana Clara, yo creo que a ti no te tocó eso, sí, que tú eres más jovencita. En México. Mi madre vivió en Monterrey por ocho años y en México eso se hace y se sigue haciendo. Cuando compras una Coca-Cola en la calle, se la devolvés al mismo como puesto y ellos las agarran y hacen todo el proceso. No sé si las mandan a algún lugar, pero sí, súper interesante esa idea de reutilizar y reciclar. Y si realmente lo pensás como, es muy interesante porque yo me crié en los Estados Unidos y odio que personas me digan que soy americana, pero la realidad es que soy americana, ¿verdad? Hay mucha de mi cultura que es americano y yo cuando lo vi por la primera vez me dio rechazo. Como dije, oh, esto es sucio, esto no es correcto. Pero después cuando te das cuenta, en la conciencia de que es la cantidad de plástico que no se creó, ¿verdad? El residuo de plástico que no se creó, es tan enorme y realmente no tiene nada, está limpio, está sanitado, está, fue a una planta, fue procesada, tendría que darme más asco los ingredientes de esos refrescos, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo podemos cambiar y cómo podemos dar esa diferente conciencia dentro de nosotros, ¿verdad? Como decir como, oh, oh, yo no voy a hacer esto porque no me dan ganas, no me dan ganas de hacerlo. Entonces, ¿qué me afecta? ¿Qué afecta realmente? Y yo lo he pensado también, ¿cómo afecta eso? ¿Verdad? Pero lo tenemos que pensar, no solo cómo nos afecta a nosotros, pero cómo va a afectar a nuestros hijos, nuestros nietos. Es científicamente comprobado que tenemos unos años para hacer unos cambios muy grandes. No es solo un cuento de hadas, no es nadie tratando de meterte en una agenda política en ningún lugar, es realmente la realidad, la verdad, la triste verdad, realmente lo que es, es triste. Lo pensás y te dan ganas de llorar. Sí, tal cual. A uno realmente sí que dan ganas de llorar porque uno dice que los políticos realmente no creo que vayan a darle una solución a esto, ni las grandes empresas, porque tienen su función. Pero eso lo tenemos que presionar, y eso es algo que queríamos mencionar hoy, que realmente, obviamente todos tenemos que tomar nuestros pasos, todos tenemos que hacer por lo menos una cosa que puede ser, no pajitas, tener más pajitas, o popotes, o otra cosa que se dice, pero de metal, o de vidrio, o de bambú. Pero realmente presionar a nuestros políticos, en España hay elecciones en este momento, pero no solo elecciones de presidentes, pero las elecciones locales, eso es lo que realmente cambia las cosas. Estar presentes en reuniones comunitarias sobre el medio ambiente, sobre qué está haciendo tu vecindario, tu barrio, sobre el medio ambiente, cómo van a recoger, qué medidas, capaz que todos dicen podemos tener un huerto, un huerto comunitario, qué medidas está tomando tu vecindario. Pero realmente demandarle a nuestros políticos y a las corporaciones grandes, decir, no voy a comprar más tu producto, y sabemos que las redes sociales es todo ahora. El boicot por redes sociales realmente afecta a una compañía, y no tengo como evidencia, no soy como un abogado, pero te puedo decir, como alguien que está en internet mucho tiempo, que veo cómo compañías escuchan a sus consumidores. Estamos en un año de que compañías están escuchando mucho a sus consumidores, porque los consumidores están acá, le mandan un... En Twitter dicen, esto, esto y esto, una foto, todo el mundo dice, sí, esto me pasó a mí, también, no voy a comprar tu producto. Esto está increíblemente envuelto en plástico, demasiado plástico, no voy a comprar más tu producto. Y lo publicás, y otras personas dicen, no voy a comprar más ese producto. Y la compañía dice, ok, capaz que tendríamos que cambiar. Por suerte, Young Living inició un programa que se llama 5x5, y son cinco cosas que Young Living quiere hacer, como expandirse a diferentes países, y estar en más casas en el mundo, que más personas tengan aceites, pero una de esas cosas es reducir los residuos a cero. Menos plástico, mejores prácticas para los residuos, y eso es algo que me encanta de estar en esta compañía, es que también esta compañía está escuchando a nosotros, nos escucha a nosotros que muchos de los miembros dicen, no queremos un mundo así, queremos hacer un cambio, y la compañía está escuchando de eso. Me encanta. Sí, la verdad que trabajar con una compañía así da muchísimo gusto, porque nos escucha, y es parte de este cambio. Saber que estás consumiendo productos de una compañía que es responsable con el medio ambiente, pues ya... Sí, la más responsable en aceites esenciales, la más responsable. Y eso es algo muy muy interesante de saber, porque ellos prestan atención a la tierra, no están solo cultivando plantas, sacándoles los nutrientes, yéndose a otra tierra, y sacándoles los nutrientes, se plantan otras plantas para que los nutrientes puedan volver a la tierra, que se llama permacultura, creo que se llama, y es muy muy interesante, porque somos la única compañía de aceites esenciales que hace eso, que presta atención a la tierra, y que también para de vender un producto si no puede encontrar un recurso que siga esos estándares. Entonces, prefiere perder dinero, que es algo... No escuchás sobre una compañía prefiriendo perder dinero y seguir su ética, ¿verdad? Seguir sus estándares. O decir, este árbol se está por extinguir, y no lo vamos a cosechar más. No lo vamos a hacer. Y cambiaron valor, que es una fórmula amada, una de las fórmulas más amadas de personas que están en la compañía por 20 años, y reformuló algo que personas eran fanáticas, solo porque no podía... No es correcto. No es correcto destilar un árbol que se está por extinguir. No es correcto. Entonces, prefiero perder dinero, prefiero que personas se enojen, prefiero... Porque las personas que realmente están conectadas con mi misión van a estar bien, van a decir, este nuevo valor no hay ningún problema. Y nosotros ahora es el valor que tenemos, el valor, el valor. Y después hubo un valor dos, porque había otro. Entonces, siempre estás siguiendo esos estándares y esa moral y esa ética, no solo con humanos, pero con la Tierra. Y eso es algo muy, muy importante y muy, muy especial. Muy especial. Porque la mayoría de las corporaciones dicen que lo que estamos hablando no existe. ¿Verdad? Que está inventado. Y vos tenés algunos... Algunos como... Facts o como cosas del lado de biología que nos podrías decir sobre lo que está pasando en el planeta? Bien rápido. No sé si vos sabés. Mira, a mí que yo me voy mucho por la parte de biología marina. Sí, sí, me encanta. Una de las cosas que más impacta y es que dicen que eso no va a estar sucediendo, que eso es imposible, y es lo de la isla de plástico. Que hay en el Pacífico. Es una cosa que es ver y no creer. O sea, tienes que verlo para creerlo. Sí. Que se generan una serie de corrientes en el océano y al final todo el plástico que va llegando al Pacífico va generando una isla enorme. Sí. Pero enorme, 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 enorme. Y eso es algo supremamente impactante. Impactante, impactante. Sí, una vez que te das... Empezas dando conciencia del plástico de single use, de un uso. Porque es importante diferenciarlo porque hay un plástico que dura más y lo podés reutilizar y se puede... Ya lo tenés, no lo tires, no lo trates... Reutiliza eso. Pero el plástico de un uso que es donde viene el jamón de un euro, donde... no sé, todo el plástico de un uso que solo vas a usar una vez, inmediatamente... Se bota. Lo típico en la botella de plástico. De agua o de refresco. Tú puedes utilizar una botella si te apresa andar con una botella de cristal porque pesa mucho, porque se te puede romper. Bueno, pues con las tipo de catlón que son de metal o una de plástico, pero que te dure... Estas de plástico que duran mucho tiempo. Pero mencionamos que si quieres ingerir aceites esenciales, lo preferible, lo que mencionó Patricia, es de acero inoxidable o de vidrio. Y yo soy muy... De que se me caigan las cosas. Realmente... No sé cuántas veces este móvil hasta se ha caído. Pero realmente, si vos compras algo de buena calidad, esto por suerte me lo dio la compañía, lo gané, en un juego, y está muy bueno porque sí se ha caído. Pero no de mucha distancia, ¿verdad? Como desde la cama o algo así. Pero sí, compras algo de buena... Y también vino con una goma. Usualmente vienen con unas gomas, pero no sé, soy como... Decido arriesgarme. Porque se ve mejor sin la goma. Pero hay muchísimas cositas que se pueden usar. Está bien si hago como una lista, Patricia, de cosas que yo tengo aquí que se pueden... Sí, sí. Estupendo. Quería mencionar diferentes cosas que uso como en mi día a día. Bolsas así, de tela, para comprar cosas a granel. En muchos herbolarios se puede comprar a granel. En también fruterías. Aquí en España se puede comprar a granel. Y también en tiendas específicamente a granel. Se pueden comprar y se puede buscar por internet dependiendo en qué país vivís. Realmente se puede buscar en bulk o a granel. Algo a granel. Y idealmente que vayas a un lugar. Porque se pueden vender cosas a granel por internet, pero de nuevo vas a tener plástico. Y eso no es lo ideal. Esta es una bolsa que estábamos hablando de reutilizar. Es una bolsa donde vinieron garbanzos. Entonces, la voy a reutilizar para comprar, no sé, lentejas son capaz que más garbanzos. ¿Verdad? No sé. ¿Quién sabe? Otras cositas es reutilizar los recipientes de vidrio. Claro, que vienen donde vienen salsas o diferentes cosas que podrías comprar. Esto, cuando compro mi lenteja a granel, las pongo acá adentro porque soy solo una persona. Entonces, no necesito muchas. Y eso es lo que me gusta de comprar a granel. Puedo comprar poca cantidad sin como disponer de tanto dinero porque realmente soy solo una persona y si no, está llena mi cocina porque todo se vende a 500 gramos y no necesito tanto. O que sería como un pound, una libra. Entonces, podés poner tus cosas secas a granel en estos recipientes que recibiste gratis porque ya habías comprado lo que estaba adentro. Entonces, está genial. Otra cosa es cuando decidas que ya tienes muchos botes esos de cristal, es importante que si quieres tirarlos porque ya no te caben en tu casa tantos, la tapa la pones en lo de los plásticos y el cristal va a los cristales. Sí. Porque mucha gente lo que hace es que recicla el cristal con la tapa y luego eso es un problema para la empresa de reciclaje. Sí, hay que siempre separar el reciclaje y realmente sí cuenta. Ok, siempre he escuchado como que realmente no cuenta y realmente vamos a imaginarnos que sí cuenta y es mejor que todo lo hagamos y que solo proyectemos que sí se está reciclando y que le mandemos esa intención y realmente de nuevo todo lo que es prestarle atención estar en el presente eso es lo que es reciclar realmente es abrir algo y no en vez de tirarlo ¿qué estoy haciendo? ¿qué material tengo en mis manos? ¿dónde se tendría que desechar? y en ese momento te estás de nuevo conectando ¿quién soy? ¿qué día es? ¿qué estoy haciendo? porque una vez estamos siguiendo y seguimos y seguimos pero no ¿qué está pasando? ¿cómo me siento? ¿qué tengo que hacer? entonces de nuevo conciencia y prestarle atención a lo que estamos haciendo porque creo es no tener ganas de tener esa conciencia cuando solo lo ignoramos ¿qué importa? nadie nadie va a saber ¿verdad? solo le puedo decir a personas que reciclo y solo no lo hago no hay ningún problema pero sí sí cuenta sí cuenta algo que quería mencionar que vos mencionaste como que alguien que compartiste que alguien fue como a una playa y lo limpió hay un hashtag un hashtag challenge de los últimos meses que se llama el trash tag que es el la tag no sé cómo es ¿cómo se dice? ¿cuál es ese juego que como tocas a la persona y esa persona corre? tocas a una persona y esa persona corre no lo sé hay muchos juegos así ¿verdad? bueno es como un juego es una tag que otras personas tienen que hacerlo que es limpiar espacios como ir a una playa llevar muchas cosas y agarrar todos esos materiales dividirlos reciclarlos tirarlos donarlos pero me encanta eso porque es como esa comunidad y podés darte cuenta que hay otras personas en el mundo que se sienten de esa manera y que se están dando el espacio para tener esa conciencia sin culpa que es algo que mencionamos ¿verdad? porque la culpa no te va a ayudar solo baja tu situación no te está aportando nada no te beneficia de ninguna manera lo único que tienes que hacer es la próxima vez que vas a ingerir algo vas a tener preguntar ¿de dónde vino esto? ¿de qué recipiente vino esto? ¿cómo lo recibí? es de nuevo el conciencia y prestarle atención algo en la lista que quería mencionar que pueda ser bien rápido es hay tantas cosas yo tengo unas cuantas con los juguetes de mi hijo me encanta la mayoría en madera esto es un tren que es precioso súper didáctico además y luego tiene aquí sus piezas y bueno es una monada esto yo creo que le van a servir a los nietos vamos esto dura toda la vida este de hecho es reciclado este lo heredé de un compañero del trabajo y está en perfecto estado es una maravilla tengo otro un gusanito lo más de mono es de madera es precioso porque le tenemos que dar todo plástico que se daña en dos días y no se estaban viendo las cosas no sí igual se veían pero que estaba la foto y lo quería sacar vale entonces bueno esto esto y a lo que quiero ir con todo esto es que también a veces porque quiero ir también al tema de las pilas este pues es uno típico de plástico ¿no? es inevitable que no los tenga mi hijo los tíos las abuelas los amigos le regalan cosas y este en concreto tiene su mandito y tiene una pila entonces no soy muy amiga de del uso de pilas en juegos de niños primero pues porque los atontamos un poco todos atontados ahí el pepecito que se mueve no sé qué y los que son de mando a distancia todos los niños atontados con el con el coche de sitio a mando a distancia y lo que genera la contaminación cada jueguito de estos porque la pila de esto no le dura nada y tiene si una familia tiene el niño tiene cincuenta mil juegos con pilas tú te imaginas el consumo de pilas en juegos para los niños pudiendo tener cosas muchísimo también que se divierten que son buenas para ellos que son didácticas que son educativas porque siempre tanta pila tanta pila tanta pila luego las pilas tenemos que llevarlas a un sitio especial donde se ponen las pilas entonces generalmente algunos supermercados tienen los botes estos grandes donde pones la pila pero bueno si podemos evitar usar la pila pues es mejor es lo mismo que decíamos evitemos usar plásticos evitemos usar pilas porque el tema no es siempre reciclar reciclar es digamos que a lo último a lo que deberíamos llegar que es que es como un poco un engaño que tenemos ah yo reciclo y me siento con la conciencia tranquila pero yo creo que hay que ir más allá de reciclar es tratar de no utilizar cosas tratar de de ser consciente que es lo que yo utilizo que contamina y pues en este caso las pilas por ejemplo es una cosa tremenda entonces otro juego así muy mono esto son todos los números y es un rompecabezas todo es en madera y el niño lo va armando y va apareciendo los números del uno al nueve es una monada por dios super didáctico super bonito su caja en madera existen muchas opciones me encanta y hablando de niños creo que una cosa super importante y ya lo había mencionado Ana Clara es la educación si a nuestros hijos les inculcamos toda esta conciencia es un niño que va a empezar a tener esa conciencia él va enseñando él a lo mejor transmite eso a sus compañeros en el curso de mi hijo ya el profesor me dice se nota el amor de tu hijo por la naturaleza él se nota que ahí va que has hecho tu parte y yo hombre pues claro es que si no les inculcamos eso a nuestros hijos nadie más lo va a hacer eso no es porque al niño le dijeron en clase un día o están en la en la época del reciclaje en el cole y luego llegan a casa a darle lección a los papás y luego si los papás no siguen con eso al niño se le olvida los tres días son los papás los que tienen que seguir con eso y somos nosotros los responsables de transmitirles eso a nuestros hijos entonces yo creo que eso con los niños es todo no simplemente enseñarle que vamos a reciclar sino que te doy una serie de juguetes pues que que vamos en la misma línea ¿no? hay que ser coherentes con con las cosas que que decimos y hacemos entonces mi hijo ya sabe que el plástico aquí mamá la servilleta donde la pongo mamá esto y hablando de cambiando de tema que se me ocurrió otro importantísimo que comentaba con Lilian yo el otro día el aceite y nosotros no somos de los que cocinamos muchos fritos pero cada vez que sale algo de aceite o por ejemplo el atún con el aceite luego ¿qué haces tú con ese bote y ese aceite que queda en el bote se toca ponerlo en un envase de plástico lo piden las empresas de reciclaje para que no se rompa y eso se pone al punto limpio hay mucha gente que no sabe qué es el punto limpio por lo menos aquí en España lo tenemos porque no todo lo que tenemos en casa se puede reciclar en los contenedores que tenemos con el servicio especial de basura está el contenedor amarillo que es de reciclaje el de cristales el de papel y el de recibos pero ¿a dónde llevas tu móvil cuando se daña? ¿a dónde pones tus gafas cuando se te dañan? ¿a dónde llevas el ratón cuando se te daña? las ollas de tu casa los platos la vajilla los cubiertos todo eso no puede ir al contenedor de basura todo eso tiene que ir al punto limpio más cercano que tengas entonces haces una búsqueda por internet lo googleas punto limpio en Alcorcón que yo digo en Alcorcón y me sale mi punto limpio me sale la dirección y allá llevo mis cosas y es muy importante que la gente sepa eso porque hay mucha gente que no que no lo controla no lo conoce porque es algo que nos informa nos le informa al ciudadano que existen esas opciones creo que también es importante disculpame Patricia mencionar que tenemos como tenemos un grupo internacional quiero mencionar también cuál podría ser diferentes opciones en otros países y Patricia dijo la clave la clave que es google ¿verdad? google es tu mejor amigo realmente vos pones donde reciclo palabra en Monterrey en Bogotá en en Miami en cualquier lugar y te van a encontrar un lugar algo también muy muy interesante es si algo no está roto o algo no está tan roto se puede reparar hay muchos grupos por internet yo estoy en uno aquí en Madrid que se llama Trash to Treasure es en inglés no sé por qué pero es donde personas ponen sus cosas gratis y se comparten cosas gratis es genial todo tipo de cosas he visto camas he visto televisores cosas que vos pensás alguien va a vender eso por 200 euros no lo está dando gratis entonces hay o alguien que dice tengo esto está un poquito roto y personas dicen yo lo quiero porque yo lo puedo reparar no siempre tenemos que inmediatamente deshacernos si tenemos un lugar donde podremos deshacernos no siempre lo tenemos que deshacer podemos darle una segunda vida o otra persona le puede dar una segunda vida y cosas como comprar cosas nuevas podemos comprar segunda mano ¿verdad? si querés comprar una olla capaz que segunda mano que cambia es una olla ¿verdad? que cambia que esté usada y diferentes cosas sé que a algunas personas les daría algún tipo de cosa usar ropa usada yo lo he hecho por años y hay muchas personas que lo han hecho por mucho tiempo y también tenemos que desde sacar ese ¿cómo se dice? como elitism como que pensamos que personas con dinero y con ropa súper chula o súper cara son mejores ¿verdad? y que si nos ponemos ropa que es usada no somos no sé exitosos no siempre la abundancia tiene que ver con el precio de la prenda o tiene mucho que ver con qué estás haciendo el trabajo que estás haciendo y qué está manifestando ese trabajo ¿verdad? eso es realmente cómo podemos atraer abundancia entonces no pensemos que comprar a segunda mano quiere decir que que no sé esta idea de que somos menos y creo que eso es algo claro es algo muy común que se siente y cada día yo creo que se está poniendo más común y como ahora hay tantas herramientas en internet la gente suele vender cosas de segunda mano o intercambios o lo regalan da igual el método que quieras hacer nosotros por ejemplo con el niño muchísimas cosas de los bebés que es que se crecen rapidísimo la cunita el cochecito el no sé qué es que eso queda nuevo entonces lo pones en Gualalop y se vende se recicla se regala cuando necesites uno la silla del niño para la mesa en el comedor para ya estar a nuestra altura por 30 euros nos compramos una cuando vale en ciento y pucho en perfecto estado claro por qué tirarla y cuando ya no la usemos la usará otra persona todavía exactamente y no solo es el artículo que estás comprando pero realmente es la caja es el plástico que está alrededor ese es el ¿cómo se llama? el styrofoam ese plástico que realmente no se puede reciclar que es como duro pero blando como helicóptero por ese ese es muchas cosas es el transporte de 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 tu casa si te lo enviaron a tu casa es tantas cosas y sé que algunas veces se puede sentir como sobrepasante y a mí me pasa eso mucho porque a mí he mencionado mucho que soy como una bola de emociones me sobrepasan muchas cosas en la vida y por eso es muy importante de nuevo de no tener culpa de no sentirnos menos y de realmente solo decir mira esta es la realidad esto es lo que puede pasar en nuestro planeta lo que va a pasar realmente a nuestro planeta si no tomamos medidas drásticas en este momento eso quiere decir que voy a empezar a tomar medidas drásticas cuando no he hecho mucho no tiene que ser puede ser paso a paso ¿verdad? todas las semanas podés hacer diferentes cosas y hay hay listas hay challenges hay como retos que podés hacer por internet que te dicen hoy mira como la cantidad de plástico que usas durante el día escribilo en una lista y reflexiona sobre eso como hay diferentes retos que podés hacer para tener una diferencia con diferente conciencia y sé que todo el mundo tiene trabajo y tiene niños y tiene familia y tiene la vida es difícil y es maravilloso al mismo tiempo es compleja y agregar otra cosa es algunas veces un poquito como estresante pero si no agregamos esto no tenemos esta maravillosa naturaleza ya no sé si no sé si han visto pero yo vi un video el otro día de una persona haciendo solo como un vlog un video diciendo mira estoy en esta playa y empezó a nadar y podías ver cómo todos los corales estaban muertos y ni siquiera lo mencioné en el video pero vos lo podías ver y esto es algo que ya está pasando ¿verdad? pues a mí me ha pasado yo hace unos años fui a Colombia yo soy de allá y toda contenta llevé a Jesús que es mi maridito y lo llevé a que fuéramos a las Islas del Rosario a ver los corales un sitio espectacular tal y cuando la desilusión que me veo que nos bajamos de la lancha todo muerto y esto te estoy hablando de hace ya más de 10 años entonces yo tengo un libro que estoy leyendo que se llama La Tercera Extinción y está hablando de científicamente y biológicamente hay muchas señas muchas diferentes especies se están yendo diciendo que estamos llegando a otra extinción eso quiere decir oh no nos vamos a morir mañana no está todo bien pero lo que tenemos que hacer es que darnos cuenta que esto no es un cuentito de hadas no es no es algo que solo decimos para hacernos sentirnos mejor porque estamos tomando todos estos pasos y estamos en un club de personas ecológicas no esto es porque queremos que nuestros descendientes tengan este planeta algo que quería mencionar hoy y esta noche es el concepto de ser un buen ancestro de que que va a ser nuestro legado que que estamos que medidas estamos tomando en este momento para contribuir a futuras generaciones sean descendientes de nosotros o no porque no siempre nuestros ancestros son directamente descendientes de nosotros y algo otro que quería mencionar es el poder de los jóvenes y de los niños que mencionó Patricia de la conciencia de los niños estoy en este momento enseñándole niños aquí españoles inglés niños de 3 4 y 5 años un amor los amo a todos hasta que lloren por 45 minutos igual y uno de esos niños estamos en el baño y dijo no 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 cuidado con el agua estamos salvando el planeta estamos salvando el planeta y yo dije si como que ellos saben que esto es muy muy importante tenemos a una chica de 16 años de aquí de Europa que se llama Greta Thunberg que hace unos meses creo que hace unos meses o capaz que un año empezó a no ir a la escuela el viernes y sentarse enfrente de la casa de parlamento o la casa de gobierno con protestando diciendo que el gobierno no está prestando atención no está tomando medidas para proteger el medio ambiente y si en 20 años ella no va a tener vida para qué está estudiando para qué tiene que ir a la escuela y esta es una niña 16 años y espero que la vamos a escribir aquí en los comentarios su nombre para que la puedan escuchar porque ha hablado enfrente de las uniones unidas de los países unidos como se dice no sé como todos los países ella ha hablado enfrente United Nations no sé cómo se dice en español y es realmente increíble como habla es realmente un ejemplo para seguir y se sigue haciendo eso todos los viernes hay personas que muchas personas que no van a la escuela y se sientan enfrente de casas de gobierno se hace aquí en Madrid todos los viernes y se hace todos los viernes en todas partes del mundo muy 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 interesante porque dicen los chicos para qué estamos en la escuela nos tienen que prestar atención no sé nos tienen que prestar atención eso es algo que me encantaba compartir además muy bonito porque la juventud está despertando otra vez que llevábamos unas cuantas generaciones como bastante dormidos y eso es muy 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 importante esta generación yo creo que ya está empezando a a moverse a darse cuenta que hay que tomar acción y que son ellos los que tienen que que empezar a pelearse por este mundo porque realmente es 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 yo pienso que cómo se va a ver los próximos 30 años realmente yo no sé ya ya he visto en mi vida tantos cambios de clima tantas diferentes bueno no lo quiero hacer dramático vamos a hacerlo positiva I'm sorry voy a hacerlo positivo hay muchas cosas que podemos hacer hay muchos documentarios hay uno francés mamá creo que vos estás viendo esto si vos lo puedes poner en los comentarios fuimos a verlo y es un documental 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 documentario documental sobre 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 las medidas que muchas diferentes personas en diferentes partes del mundo están tomando y eso es algo que te empodera te sube la vibración yo quiero solo subir la vibración y no bajarla quiero que nos sentamos empoderados de nuestro futuro que nos sentamos empoderados del futuro de nuestras próximas generaciones estamos a unos 45 minutos Patricia vos querías agregar otras cositas no yo ya he hecho lo que tenía así preparadito y a lo mejor podemos poner el vídeo de Rosy sí para ir cerrando perfecto voy a hacer eso gracias por recordarme no se oye hola soy Rosy tirado y me gustaría compartir desde este paraje tan bonito que es un pinar estoy en un pueblo de Segovia y bueno me encantaría haber participado en el panel de hoy sobre nuestra vida lo importante que es tomar medidas ecológicas o medidas para tener un bienestar saludable con respecto al medio ambiente que es muy importante y os voy a contar algunas cositas sencillas que yo hago para contribuir a que nuestro mundo cada vez esté ecológicamente mejor más sostenible y de alguna manera podamos contribuir a que nuestros hijos y nuestras hijas tengan pues estos maravillosos bosques y puedan vivir como nosotros hemos vivido pues cercanos a la naturaleza bueno yo por ejemplo a nivel personal lo más importante es que no utilizo o procuro utilizar el mínimo de productos digamos contaminantes o que tienen productos tóxicos desde la limpieza del hogar la higiene corporal el maquillaje que yo utilizo poco maquillaje pero el poquito que utilizo pues procuro que sea ecológico la importancia de reducir el número de plásticos en mi vida diaria ir a la compra con bosa de tela ir con envases de cristal para que por ejemplo el fiambre que compras no te lo envuelvan en plástico desecho todas las bandejas de polietileno por ejemplo que son muy contaminantes llevo mis envases de cristal o otro tipo de envases para que directamente me echen ahí los productos que compro es verdad que es muy importante poder comprar en pequeños establecimientos de barrio para que el trato directo con la persona que te vende el producto pues tú puedas de alguna manera pedirle que te eche el producto en el envase que tú llevas genera una relación de confianza y esto la verdad es más mi grupo de consumo que participo y además os invito a que os unáis a otras personas que tienen una conciencia ecológica y que donde vivís podáis hacer grupos de consumo porque a través de los grupos los productos ecológicos salen mucho más baratos puedes negociar directamente con el productor los precios para que haya un margen de beneficio para esa persona pero que para ti también sea rentable económicamente poder invertir en productos ecológicos para mí es una inversión no es un gasto es una inversión de estilo de vida saludable entonces por ejemplo donde compro el pollo pues hemos conseguido que él ponga bandejas de estas de usar y tirar ecológicas y no le ha supuesto económicamente no hemos notado que haya subido el precio de los productos por ese tipo de bandeja uno de mis objetivos desde luego es reducir entonces reducir residuos entonces procuro llevar mi envase de cristal para no tener que tener esa bandeja pero si alguna vez me pilla que tengo que comprar y pues voy a ese pollero que sé que la bandeja que me va a poner es una bandeja reutilizable entonces por ejemplo también utilizo para mi menstruación utilizo la copa de luna que así no genera residuos de compresas y utilizo compresas de tela ya hace como por lo menos 10 años que me compré las primeras y bueno pues al principio parece un poco incómodo porque cuando la quitas tienes que restregarlas un poquito bajo el agua y luego meterlas a la lavadora pero bueno yo creo que si piensas ecológicamente el beneficio que tiene para el planeta pues tampoco es yo creo que bueno que merece la pena y para mí una cosa fundamental es aparte de no utilizar productos con químicos es reducir o sea de verdad que creo que podemos vivir con menos cosas podemos vivir con menos ropa podemos vivir utilizando cada vez menos el coche y para mí una de las R más importantes aparte de reutilizar es por ejemplo consumir menos por ejemplo llevo un tiempo también comprando ropa de segunda mano hay una tienda en Leganés que puso una mamá del cole que me encanta que además tiene cosas súper bonitas y cuando necesito comprarme algo especial pues porque voy a ir a una boda o algo que sé que me voy a poner vestidos que me voy a poner en pocas ocasiones primero a veces le pregunto a alguna amiga si me puede prestar algo lo digo sinceramente no me importa para mí es más importante el planeta y si no me voy a la tienda de segunda mano y miro a ver qué hay allí que me pueda servir y son vestidos que te vas a poner en pocas ocasiones que incluso a veces luego lo vuelvo a devolver a la tienda en el caso de que vea que bueno que yo no me lo voy a volver a poner y encuentras cosas súper bonitas y bueno pues que de esa manera te puedes permitir ir a ciertos sitios sin necesidad de invertir mucho dinero sabes que estás reutilizando y que otra persona le puedes seguir dando un segundo uso a esa ropa que tú también has decidido has decidido invertir y bueno pues estoy educando mucho a mis hijas en la importancia de no comprar por comprar sino que pensemos primero si verdaderamente lo necesitamos y bueno eso es todo una educación de cara al futuro porque ellas también tienen que preservar y conseguir que nuestro planeta cada vez bueno no utilizar recursos por utilizarlos y bueno pues también intento muchas veces moverme en bicicleta moverme andando moverme en el transporte público y no coger tanto el coche que es muy importante pero para mí el punto de conciencia está en productos no tóxicos en el día a día no utilizar envases de plástico poder reutilizar y bueno y bajar el nivel de consumo así que bueno os dejo aquí este vídeo en este paraje tan bonito y siento no poder participar en el en el en el bueno pero dejo aquí este vídeo y de esta forma participo un abrazo feliz día a todas te encanta hola soy Rosy disculpas ok wow me encanta porque Rosy tocó diferentes temas que nosotros no habíamos tocado pero son súper súper importantes que son los productos químicos porque no sólo nos afectan a nosotros pero van a nuestros desechos y eso contamina nuestra agua y nuestra tierra y eso contamina a nuestro planeta entonces me parece increíble que ella lo mencionó y también hablo de enseñarle a sus hijas que son muy muy lindas quería otra no sé qué otra cosita quería decir que me parece oh sí que ella mencionó reducir cosas que compramos y lo que quería mencionar es que si vamos a comprar algo que ya cuando lo vamos a comprar y decidimos eso es algo que necesito ¿cómo me desecho de eso? como ya cuando lo estamos comprando pensar ¿qué haría cuando no necesito más esto? ¿es hecho de plástico? ¿es hecho de un material que yo podría reparar? ¿es hecho yo trato o procuro de comprar todo lo que puedo o de madera? hay muchos cepillos escobas muchas cosas que son vienen de plástico y podés encontrar una versión hasta más barata de madera y sé que es porque no lo podés dejar afuera y hay que tener cuidado porque se moja se puede pudrir pero de nuevo esa es conciencia baby es como de nuevo es estar consciente darnos cuenta oh ¿dónde está la escoba? oh hay que hay que ponerla en el lugar ¿verdad? pero estas cosas pueden estar hasta más baratas esos juguetes de tu niño me imagino que son sé que los recibiste de un amigo o de un compañero de trabajo pero si vas a comprar esos juguetes comparados a los juguetes de las pilas y del plástico son mucho más baratos lo de madera también segurísimo que sí entonces estamos no solo cuidando nuestro planeta pero cuidando nuestra economía y siendo frugales entonces procuro de si voy a agarrar un pelapapas es de acero inoxidable si se rompe lo puedo arreglar y si no se puede reciclar es diferentes cosas que nos tenemos que dar cuenta que estamos haciendo y cuando realmente empezás a dar conciencia estás como wow hay tantas cosas que podría cambiar pero no te sientas sobrepasado está todo bien solo escuchar esto ya hiciste un paso abrir tu corazón a este concepto ya estás haciendo un paso y cuando querés tomar un café capaz que llevar una taza de casa o uno de estos honestamente podés reutilizar tantas cosas en vez de recibir en ese plástico o en ese papel que no siempre se puede reciclar porque el papel tiene una cera cuando se usan esos vasos que no se puede reciclar entonces hay que prestar atención hay que tener esa conciencia esto es una conversación que nunca va a parar y me parece que es muy importante que la estemos empezando en este grupo porque es algo que mi madre y yo estamos haciendo hace unos meses realmente estamos teniendo conciencia no sé por cuánto tiempo vos la estás haciendo Patricia como de realmente tener esta conciencia de reducir plásticos y reciclar pues realmente es algo que siempre ha estado en mí pero a mí siempre me mortificaba mucho era el tema de que cuando yo vivía en Colombia no por más esfuerzo que yo hiciera no no había forma de poder reciclar ¿no? entonces tenías que reducir sí o sí tocaba reducir sí o sí pero realmente hasta los últimos años de mi vida ha sido como ya el cambiar el chip ¿no? es decir vale no tengo un buen sistema de reciclaje y no el reciclaje no lo es todo hay que es reducir claro claro porque porque es que es muy importante hacerlo sí sí entonces felicitaciones a las personas que están escuchando esto por darle tiempo a esta conversación y abrir esta conversación contigo mismo y espero con tu familia y con las personas alrededor tuyo porque realmente tenemos que luchar por este planeta increíble que nos da todo nos ha dado todo y queremos que nos siga dando todo y queremos seguir gozando y disfrutando de su naturaleza y que nuestras generaciones lo hagan también y queremos ser buenos ancestros queremos ser alguien que hizo las cosas bien hizo las cosas de una manera que tuvo un propósito para el mejor bien ¿verdad? para todo el mundo entonces muchísimas gracias Patricia por esta conversación muchas gracias a ti muy enriquecedora y espero que sigamos teniendo esta conversación en comentarios y en los próximos videos y cosas que haremos porque creo que esto es un algo que tenemos que hacer como comunidad porque tiene que ver mucho que ver con espiritualidad tiene que ver con aceites esenciales tiene que ver los aceites tienen que ver con esto y esto tiene que ver con lo que queremos hacer en el mundo que es sentirnos bien ¿verdad? estar felices y que el planeta esté bien también entonces ese es el último propósito el mejor propósito de todos les mando mucho amor y muchas gracias pongan en los comentarios compártanla con otras personas en miembros de este grupo y nos vemos próximamente chao muchas gracias hasta luego y muchas gracias chao